muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es matías gonzález y hoy les presento este nuevo tutorial o mejor dicho este vídeo tip este vídeo surge a raíz de varias preguntas que me han hecho sobre el mismo tema y es sobre cómo exportar la fotografía en una u otro formato en este momento vamos a ver tres formatos no más lo que sería jpg png y pdf lo cual considero en base a las preguntas que me han realizado son los que más se utilizan de más está decir de que el jpg es el más utilizado para esto lo que vamos a realizar es luego de tener la fotografía editada vamos a venir al archivo guardar como seleccionaremos la carpeta en la que queremos guardar nuestra fotografía seleccionaremos la barra de tipo y acá elegiremos jpg o en este caso que se llama jp y g pero entre paréntesis vieron que dice punto apg lo seleccionamos le damos un nombre no se fotografía uno por decir algo luego de ser re haber nombrado la fotografía lo que vamos a realizar es darle a guardar le vamos a dejar el ninguno en calidad yo les recomiendo dejarla en calidad máxima pero ustedes pueden bajarla dependiendo para que lo quieran y en opciones de formato les recomiendo dejarlo en línea de base estándar esto es para que sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos o sistema de reproducción posible acá en archivo no me estresa que sea un archivo grande así que le subí la barrita luego de esto le vamos a dar ok y cuando cargue lo que sería la barra aquí abajo de guardado ahí ya estaría guardar la fotografía si nosotros vamos a la carpeta donde seleccionamos guardar vieron que tenemos fotografía 1 le damos doble clic y ya ésta se abrió vamos a cerrar formato número 2 vamos a suponer que tenemos a la misma persona pero recortada nota parte se puede mejorar el recorte aquí tiene un vídeo para cómo hacerlo y lo que queremos hacer es guardar a la persona con este fondo transparente para eso lo que podemos realizar es venir archivo guardar como seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo en la barra de tipos lo que vamos a realizar es seleccionarla y seleccionar png acá lo que hacemos es cambiarlo el nombre nuevamente le ponemos el nombre que ustedes quieran y luego de esto simplemente le damos guardar acá lo que hacemos es seleccionar el tipo de archivo o tamaño mejor dicho que vamos a querer generalmente le dejo en tamaño más pequeño se guarda más lento para reducir el tamaño imagen en este caso lo voy a hacer es poner el archivo grande para que se guarda un poco más rápido nomás y no demora en lo que es la grabación luego que ya se guardó venimos a la carpeta y vieron que tenemos imagen png y ya nos quedó guardado por último tenemos lo que es el formato pdf que es un formato que generalmente nos pueden pedir en alguna imprenta o en una casa impresión o que a veces queremos compartir y por whatsapp vamos a suponer y no queremos que nuestra imagen pierda calidad en ese caso vamos a guardar en pdf vamos a venir archivo guardar como seleccionamos la carpeta nuevamente venimos a la barra de tipo y seleccionamos photoshop pdf luego de esto le damos un nombre en pdf vamos a seleccionar guardar y acá luego de ese cuadrito diálogo que seguramente no lo tengan nos van a saltar este otro cuadro en ajuste preestablecido lo que pueden cambiar por ejemplo es elegir varios temas yo en este caso le voy a dejar impresión de alta calidad en estándar yo generalmente le dejo en ninguno no modificó nada de esto en compatibilidad si acá en este caso me salta por defecto acrobat 5 es recomendable dejarlo en 5 en 4 si ustedes quieren porque es esto porque nosotros realmente seamos sinceros no sabemos qué programa va a poseer la persona a quien se lo vamos a enviar y capaz que nosotros le ponemos la compatibilidad en acrobat 9 pero tienen el 8 o tienen el 6 instalado por algún que otro motivo no lo van a poder abrir entonces digo en este caso le dejo el 5 creo que el 5 está bien o sea ya son versiones bastantes anteriores acá lo que podemos hacer es conservar la capacidad de edición en photoshop si quieren permitir editarlo desde el pdf incrustar miniatura de página nunca lo cliqueo porque es para darle la imagen chiquita no más optimizar para previsualización rápida en web ahí le vamos a dejar que sí porque también puede pasar de que las personas tengan programado para que los pdf lo sabrán directamente desde un navegador web y no desde el programa en compresión no vamos a tocar nada porque nos da ya las entre comillas mejor en compresión a menos de que quieran cambiar el tamaño de lo que serían las imágenes no lo vamos a cambiar en salida vamos a dejar todo tal cual esté en seguridad es por si quieren agregar una contraseña al documento y en resumen es por si quieren dejar una descripción o un aviso luego que ya tienen todo esto vamos a venir a guardar pdf esperamos que nos cargue y una vez guardado vamos a venir a la carpeta imagen pdf este cartel puede que no le salta al abrirlo puede que sí si ya ha marcado no volverá a mostrar este mensaje puede que no le salte es para reconocer el texto y ahora que no y si bajamos el tamaño vieron que ahí tenemos la imagen y de esta forma pudieron aprender rápidamente cómo poder guardar en tres formatos distintos a través de photoshop espero que les haya sido utilidad el vídeo que les haya quitado una duda si les gustó el contenido o si les pareció útil les invito a dejar un buen like compartir y comentar si eres nuevo por el canal o si ya vienes viendo mis vídeos y todavía no estás suscrito te invito acordinadamente a que te suscribas te prometo que no te vas a arrepentir ya que trato de tener un tutorial nuevo todas las semanas e incluso este tipo de vídeos el cual intento responder preguntas concretas que me realizan a través de algunas de las redes sociales ya sea twitter facebook o instagram sin dar más rodeos les dejo un saludo enorme un abrazo grande y los estaré viendo en el siguiente tutorial o en el siguiente tip chau chau